Música Con lo de Papá Noel hace aproximadamente Estoy personificándolo hace unos 10 años Porque más que todo en las fiestas de Navidad con la familia Empecé a crecer la barba Entonces ellos me dijeron Bueno, y por qué no se deja crecer la barba Para ver si se parece a Papá Noel Entonces empecé a dejármela crecer Y me vestí de Papá Noel Me compré un traje Mandé a hacer un traje Y me vestí y me dijeron Sí, ¿qué es Papá Noel? Ah no, pues dice que ellos casi no compran Papá Noel es grande Porque tienen unos grandes en la casa Unos grandes en la casa Y que se mueve y hace de todo Los niños más que todo Ellos me ven y le dicen al papá Papá, mire, Papá Noel Mira, Papá Noel La barba creció y ha crecido en los 10 años Lo que pasa es que la barba mía al bañar Ella es vestida hasta cierto punto Pero de ahí, por el calor Empieza como a recogerse Entonces, ahí me van a tocar Entonces me dicen así Los niños a veces llegan Pero no muy duro A ver si es cierto que se me suelta Y entonces la cogen y dicen Ay, si es Papá Noel de verdad Y me dijo Señor Puedo hablar con usted Y yo, claro Con muchísimo gusto Aunque tú No estamos bravos Pero hablemos Y me dijo No ¿Por qué no me acompaña Allá a la oficina Y hablamos? Y yo ¿Para qué será? Quería que hice algo malo Y pues sí Entonces Me estuvo hablando De que quería que Que no tenían Papá Noel En ese momento Y que no podían No habían podido conseguir Porque se habían presentado Varias personas Pero no daban la talla Del Papá Noel La alegría de los niños Es muy grande Uno no alcanza A experimentar La alegría de ellos Hola Papá Noel Adiós 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 Entonces Uno se despide Y de pronto La despedida Les hago De pronto De pronto Después într